Me seguían por motivos distintos y no tengo pruebas de que ahora también sean ellos. ¿Tiene que ver con la desaparición de Lizzie? Creo que es algo mucho más importante. No, le estoy diciendo que quiero que manden a alguien a mi casa esta misma tarde para que quite el sistema de alarma, ¿me ha entendido? No, no, nada de mañana, hoy. Hola, soy Lizzie, si no me encuentras en el hospital puedes dejarme un mensaje aquí. Que te digas un buen día, adiós. Hola. Esperaba que tal vez le hubiera llamado. Sí, no, solo soy un amigo. Siento mucho haberle molestado. Vale, bueno, si habla con ella, dígale que llame a Jeremy. Muchas gracias. Sí, es un novio. Vale, gracias, adiós. Vamos, hombre, solo vamos por la R. ¿No has notado nada raro al llamar a estos números? ¿El qué? Bueno, aparte de los amigos que tiene aquí en Los Ángeles, no he hablado con nadie en años. No lo había notado. Tiene el teléfono de mucha gente de su época de estudiante, pero no mantiene el contacto con nadie. Es como si al marcharse de un sitio cortara con su pasado. No ha podido marcharse así. Es imposible. ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes algo? Los movimientos de su tarjeta. No hay nada en los tres últimos días. No ha usado los cajeros ni ha pagado con ella. ¿Y qué hay de su móvil? ¿La has descubierto algo? Nada. No ha llamado a nadie desde que desapareció. Lizzie, hola, soy Catherine. Oye, ya sé lo que pasó entre tú y Jeremy y Franny y sé que estarás mal, pero si pudieras llamarme. Aquí están pasando muchas cosas y todos estamos preocupadísimos por ti. Así que llama a quien quieras para decirnos que estás bien. Vale, adiós. ¿Cuántos? En el teléfono y en el armario, por ahora. Genial. Rachel, ¿dónde está la orden de Miller? Acaba de llegar. Dásela al inspector Cávano inmediatamente. ¿A dónde vas? Tengo que hacer una cosa. Si alguien pregunta por mí, estoy en un juicio. Gracias por venir. De nada, Nick. Parecía urgente. ¿Qué sabes de esto? Un M24. ¿De los que usáis en el FBI? No solamente nosotros, pero sí. ¿Sabes por qué aparecen en las casas y oficinas de mis amigos del banco? Ya sabes que no puedo hablar de eso. ¿De verdad? Pues yo recuerdo situaciones nada éticas en las que yo hice cosas que no podía porque tú me lo pediste. Lo que te voy a contar no lo sabes por mí. Palabra discount. Todo empezó cuando Felicia Jones fue a ver a Lucas Dalton a la cárcel. Pero era solo un síndrome de Estocolmo. Eso no debería afectar a su padre. Lo primero que hicimos fue investigar a los del banco. Prestamos más atención a los empleados que faltaron ese día. ¿Y las hermanas Ríos? Conocemos los antecedentes de Eva y sabemos que Franny se droga, pero no sospechamos de ellas. Así que según el FBI fueron Dalton y Ries y ya está. Exacto. ¿Puede haber algo más? Con una vigilancia, sí. Supongo que lo sabría. ¿Qué haces? No lo sé. ¿Crees que la respuesta está en las fichas de sus casos? He dicho que no se digan. ¿Sabes? Me he dado cuenta cuando estábamos en casa de Lizzie de que en todo el tiempo que salimos juntos estuve en esa casa puede que seis veces. Siempre estábamos en la mía. Ella parecía de acuerdo. Creía que entendía la presión de mi trabajo y nunca pidió demasiado. Me ponía las cosas fáciles. A mí eso me gustaba. Ahora estoy aquí y pienso, ¿conozco a esta mujer con la que he estado dos años? ¿Y con la que voy a tener un hijo? He pasado muchos años con la misma mujer. Unos días la conocía como la palma de mi mano. Y otros días me parecía despertar al lado de una extraña. Nunca se conocía a nadie por completo. Siéntate, matasanos. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Estás bien? ¿Qué? Sí. Ha pasado algo ahí dentro. Es que te ha hecho algo. ¿Qué? ¿Quién? No, es... Él no ha hecho nada. Bueno, ¿qué pasa? No solemos vernos nunca, aparte de la reunión anual de alumnos de Stanford. He pensado que podíamos hablar. Gracias. Vamos, es que has dejado a Nilsson y quieres emborracharme para aprovecharte de mí. No necesitas emborracharme. ¿Quieres un favor? Mmm, qué cabrito. No es un favor, exactamente. Te vas a casar con Ed y me vas a poner un apartamento. No soy un mantenido, Catherine. La demanda del Fidelity. No lo llevo yo, y lo sabes. Lo rechacé desde el principio. Hasta yo tengo mis límites. Lo sé perfectamente, Dickie. Y sé también que si supieras algo, alguna razón por la que estuvieran vigilándonos. ¿Vigilándonos? A mí y a los otros redes. Hay micros en las casas, los teléfonos, mi despacho. ¿Quién iba a hacer eso? ¿Un detective contratado por tu bufete para ganar la demanda de Judith Mitchell o cualquier otra demanda que teman que pueda haber? Eso es muy de película, Kat. Nunca harían algo tan sexy los conservadores de mi bufete, te lo prometo. Bueno, si oyes algo. Dickie. Ha habido un detalle. Tiene que ver con el robo. Nunca se sabrá que has sido tú. Te lo juro. No le di importancia al principio hasta que me di cuenta de que lo ocultaban a la prensa. Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Está limpio. Falta dinero del banco. ¿Quién te lo ha dicho? Tengo un amigo en el bufete que representa al banco. Le hablé de la teoría de la vigilancia y se rió en mis narices, pero luego soltó la información. Desaparecieron doscientos de los grandes. Eso explica que nos vigilen. ¿Alguien cree que uno de nosotros cogió el dinero cuando estábamos en el banco? Con ese dinero, Lizzie no necesita usar las tarjetas para nada. Vamos. Averiguó que Jeremy y Franny se acostaban y se largó. ¿Y cómo iba a sacar ese dinero del banco? Pudo esconderlo en alguna parte y volver luego. ¿De verdad crees eso? No. Ni hablar. ¿Verdad? ¿Verdad? Malcom Jones. Malcom. Soy Nick, ¿cómo estás? Le he echado una bronca a mi nuevo guardia de seguridad porque tenía una expresión rara. ¿Se sabe algo de Lizzie? Todavía no, pero dime una cosa. ¿Ha ido alguna vez al banco? No. ¿Seguro? Estando yo aquí, seguro que no. Alguien me lo habría dicho, la reconocerían. ¿Por qué? Porque falta dinero. Supongo que tú no sabes nada. No. Imagino que el banco me lo habría dicho.